Y nada menos, estamos súper contentos de que la banda baile y goce De que la banda, pues bueno, hoy se esté pasando una velada sumamente agradable En esta programación de hoy, nada más y nada menos A ver si le puede regalar luz por ahí compadre Nada más y nada menos Hoy tenemos un tema sabroso, sabroso De esos temas de antaño De esos temas que la banda baile y goza De esos temas para recordar y gozar Sí, ahora lo vamos a hacer sabroso para que la banda baile y goce De ese programa Sensación Barranco Vamos a ponerle sabor, mira El tema se llama y se titula La quiso con toda el alma Pero la ingrata no lo simplemente no supo respetar Y se marchó Vamos a darle sabroso Tema para que la banda baile y goce De ese programa Sensación Barranco Ahora vamos a ponerle sabor, mira Vamos a darle, vamos a darle ¿Cómo se llama? La quiso con toda el alma Pero la ingrata no respetamos Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Mira, yo nunca podré olvidar Ándale, ándale La quiso con toda el alma Hacia mi niño Diego La organización Barranco No respetó su amor Díselo sabroso Me rompió el corazón Me engañó como un chiquillo Cocoa me dice que la vio Que iba de mano Lo hacemos sabroso La quiso con toda el alma Pero la ingrata no respetó su amor Díselo sabroso La quiso con toda el alma Pero la ingrata no respetó su amor Que baile la banda A ella le gustaba la encuesta Y subir toda la celta Pero más le gustaba que yo Le lavara toda suerte Díselo sabroso La quiso con toda el alma Pero la ingrata no respetó su amor Díselo sabroso La quiso con toda el alma Pero la ingrata no respetó su amor Vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Aquí viene lo que me gusta ¡Viene lo que me gusta! ¡Ándale pues! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Hace mi canal Matías Beto! ¡Macangas! Aquí viene lo que me gusta Nos vemos el 21 de noviembre Superdengue, Macombo, tridimensional Aquí viene lo que me gusta ¡Mícer Florm! ¡Organización Francisco Sarabia! ¡Sensación Barranco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Óndale sabor! ¡Díselo sabroso, mi niño! ¡Ahora échale todo el poder! ¡Rómpelo! 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 ¡Bilcarlar Moicantes! ¡Rómpelo! 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 ¡Ándele pues! ¿Cómo dice que se llama? ¡Póngale sabor! ¡Los niños de la Miravalle! ¡Las bandadistas pasanzas! ¡Siempre con el barranco! ¡Ándele pues! Maldita su amor Junior, maldita su amor Mi canal es Niño, la banda del Club Rumba Desde la Rumba Sueño Bendita Magoya, Ángelo, Claudia, Bessia Ándele pues Siempre con el barranco Ay, ay, ay Ángelo Señorito Brora David Miguelito Ya están en acción Para México, David Y sus coquetos Y sus coquetas Póngale sabor Alvin, el último esfuerzo Siempre con el barranco Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Ándale Ándale Rómpelo ¿Eso es? Soy bolí capaz de fea Vamos a llamar La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. Ahora ponle sabor. Ella te pida dinero, para lujo, para un carro, mandala. Esa es mi niña Ebe Pavo, me presentes con el barranco, gracias. La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. Ahora dice lo sabroso. Ella siempre me preguntaba, que si era de Carolina Parrago, que se café. La china lo colado y la ingrata no respetó su amor. La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. Ahora dale sabor. La quiso, con todo el alma, pero la ingrata no respetó su amor. Dale sabroso, dale sabroso. Vámonos, 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 vámonos. Rómpelo. Ahora échale todo el sabor, ingeniero. Échale todo el sabor, ingeniero. Sensación Barranco. El club de la rumba Sollo. Bendita Michael. Mi niña Nayeli. Otra vez con el barranco, gracias. Ándele pues. Bendita Michelle. La banda de Tico Man. Siempre vienes al barranco, gracias. Ándale. Barba partida, mi amiga Santa. Póngale sabor. Ingeniero. Te estás pasando desamor. Échale más dísel a la planta. Échale más dísel a la planta, ingeniero. Rómpelo. Amigo Manuelito López. El sonido pequeño innovador. Aquí son tontos del alma. Pero la hija no respetó. Te las has llevado, ¿eh? Aquí son tontos del alma. De la vida sagrada. ¡Oye! Cuando ella te pida directo. Dale, sabroso. Para lujo, para un carro, mandala rápido a volar. Me decía mi mamá, malgatamos a... Dale, sabroso. Camila Serta Moreno. La banda de los tres héroes. Allá en Chaco. Siempre fieles al barranco, gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Aquí son tontos del alma. ¡Rómpelo! La hija no respetó su amor. Dale, sabroso. Siempre me preguntaba que si era de Carolina para cogerla el pobre café. ¿Qué? Tocarlo, colarlo y hacerlo harina. Aquí son tontos del alma. Saludos con procesador para... No respetó su amor. Y ganar mi chelada a los ponchos. ¡Oye! ¡Acabala sagroso! 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 ¡Gracias!